¿Qué tal amigos? El día de hoy no saben lo contento que estoy porque estamos finalmente terminando un videocurso en el que les vamos a poder mostrar el cómo realizamos todas las animaciones, cómo hacemos los videorecorridos, cuáles son los programas que utilizamos. Muchas personas nos han estado preguntando justamente eso, cómo hacemos todos estos recorridos y esos programas que les vamos a poder mostrar son al final de cuentas los programas que nos han permitido hacer un video semanal durante el último año y medio, prácticamente dos años. Entonces la verdad hemos pasado a través de muchos programas y hemos llegado finalmente a la conclusión de que los programas que estamos utilizando actualmente son los que más rentables se vuelven, sobre todo en el tema del tiempo que le inviertes a cada animación y el resultado que obtienes que como ya saben personalmente me gustan mucho las animaciones que estamos haciendo y lo vamos a tener listo en alrededor de dos semanas y sin embargo para las personas que estén interesadas en recibir la información de costos, de qué es lo que van a necesitar para tomar el curso, nos pueden enviar un mensaje a través de whatsapp, para las personas que están en México el número sería 33 17 06 16 42 y para las personas que están fuera de México solamente tienen que agregar la clave de México que es más 52, entonces sería más 52 33 17 06 16 42 y en cuanto tengamos la información se las vamos a enviar, va a valer mucho la pena de verdad. Y bueno, respecto a este proyecto es para la familia Azul Garay, a quienes les mando un saludo y es una vivienda que va a contar con cuatro habitaciones, va a tener dos habitaciones principales, una en planta alta y otra en planta baja, va a contar con estancia, estudio, cuarto de lavado, sala con doble altura, cocina, comedor, roof garden y cochera techada para dos automóviles y todo esto en 390 metros cuadrados de construcción y el costo por la construcción de esta vivienda sería de alrededor de 4 millones 300 mil pesos, lo que son alrededor de 215 mil dólares y quisiera recordarles que esto es el costo por la construcción, no incluye ni el terreno ni los muebles, solamente por la construcción y que les parece si ahora sí comenzamos con el recorrido de esta casa. Muy bien, vamos a comenzar desde la fachada de la vivienda que a mí me encantó esta fachada y yo créanme que yo sé que digo esto bastante seguido pero es que es completamente sincero, o sea, me encanta esta fachada. En este proyecto tenemos dos elementos principales que sería el que tenemos a la izquierda que está un poco más sobresalido que es donde vamos a tener en la parte de arriba una habitación secundaria y en la parte de abajo una oficina o un estudio y del lado derecho vamos a tener dos habitaciones bastante amplias, una en cada piso y al centro tenemos en planta alta un balcón y en la parte de abajo vamos a tener la entrada principal a la casa. Estos dos elementos están desfasados cerca de 2 metros, entonces la manera en que pudimos hacer que se unificaran es gracias a estas piezas en color blanco que tienen esta diagonal en 45 grados. Esto fue lo que me gustó bastante de esta vivienda, el hecho de tener estos ángulos siempre es algo bastante atractivo y en este caso la verdad me resultó bastante estético. Y al frente vamos a tener la cochera que está techada y va a ser para dos automóviles aprovechando esa restricción lateral. Ahora aquí podemos ver lo que les había comentado de esta diagonal a 45 grados, ambos elementos tanto el techo como el balcón va a tener exactamente ese mismo ángulo simplemente que el techo sobresale un poco más que el balcón. Aquí tenemos las ventanas que darían hacia la oficina que tenemos en planta baja y algo que nos gusta hacer bastante es unificar ambas ventanas, tanto la que tenemos en planta alta que sería de una habitación junto con la de la oficina en planta baja. Del lado derecho tenemos este volumen recubierto con esta piedra y tendría esta iluminación LED con esta tira para hacer que resalte un poco más sobre el muro que tenemos justamente en esa zona. Aquí tenemos una ventana que da hacia esta habitación en planta baja y también tendríamos un ventanal que va desde planta baja hasta planta alta, lo cual nos ayuda a simplificar un poco más estas dos ventanas que tendríamos en esta zona. Y aquí podemos observar la fachada, la verdad me encantó, me parece que es una fachada bastante bonita, pero así vamos a ingresar a la casa. Entrando a la casa vamos a tener este vestíbulo en donde vamos a tener las escaleras. Del lado izquierdo vamos a tener también una entrada secundaria hacia la casa y cruzando estas escaleras vamos a llegar a la sala que va a estar abierta hacia todo ese jardín posterior, que vamos a tener un jardín bastante amplio y también va a contar con esta doble altura. Estamos hablando de que en este caso este proyecto cuenta con 45 metros de fondo, pero realmente la casa se desplanta en alrededor de 30 metros de fondo, entonces va a tener un jardín bastante amplio. Tenemos también una segunda ventana, un segundo ventanal, que da hacia este jardín lateral, aprovechando ese espacio que también va a estar bastante privado hacia una habitación que tenemos en planta baja que vamos a ver en un momento. Hacia el otro lado de la casa vamos a tener la cocina, que cuenta con esta isla para cuatro personas, es una isla bastante amplia, bastante grande, inclusive podría caber a lo mejor un poco más de personas. Al fondo vamos a tener el espacio para el horno, la alacena, el refrigerador y junto a esta ventana que da hacia ese pasillo lateral vamos a tener tanto el fregadero como la estufa. Ahora, hacia la parte posterior de la casa vamos a tener el comedor, que va a tener una vista muy bonita hacia todo ese jardín que les había comentado. Sin lugar a dudas va a ser un espacio que va a disfrutar de una vista muy agradable y esta sería la vista que tendríamos desde el comedor hacia la cocina, que también se ve bastante elegante. Este ventanal se va a poder abrir para poder salir directamente desde el comedor en caso de que estemos realizando algún afisto, simplemente para ventilar un poco más este espacio y desde la sala también vamos a poder salir hacia esta terraza que va a estar con este pergolado en la parte de arriba donde vamos a tener alguna sala, algún comedor también para poder desayunar aquí afuera para cuando se tenga alguna fiesta o reunión también se pueda estar disfrutando del aire fresco en esta zona. Y este es el jardín que les había comentado, que aprovecha tanto la sala como las habitaciones que tenemos allá al fondo. Y finalmente para aprovechar un poco más todo este jardín vamos a tener un espacio para tener aquí un comedor o un desayunador al aire libre. Esta vivienda va a estar en una zona que va a tener un clima en donde justamente dan ganas de estar en este tipo de zonas y esta sería la fachada que tendríamos de nuestra casa, la fachada posterior desde este desayunador. Tenemos toda esta área con este pergolado para tener ya esas sillones o mesas y en la parte de arriba alcanzamos a ver un balcón que da hacia la habitación principal. Ahora yéndonos hacia el frente de la vivienda vamos a tener en esta zona el baño completo que le va a dar servicio a toda la planta baja y va a ser un baño completo para en dado caso de que el estudio se convierta también en una habitación extra. Y aquí a la izquierda vamos a tener la habitación en planta baja que puede ser la habitación principal. Es una habitación muy amplia, estamos hablando de 3 metros 40 de ancho por alrededor de 4 metros 80, entonces aquí bien cabría algún sillón, un par de sillones extra y está muy agradable porque tiene este ventanal así este jardín bastante privado que es el que habíamos visto hace un momento. Así que aquí podríamos tener algún columpio, alguna silla, algún sillón para poder disfrutar justamente de todo este jardín que está bastante privado. Como vimos hace un momento la sala tiene vista hacia el jardín pero hasta el fondo entonces realmente no pierde privacidad esta habitación. Y al poder ser una habitación principal contaría con este closet en esta zona bastante amplio también. Y cruzándolo vamos a llegar al baño privado de esta habitación. Tenemos aquí el lavamanos, el WC y finalmente la reguadera. Ahora a un lado de las escaleras vamos a tener la oficina o el estudio que cuenta con este ventanal también para sentirnos un poco más abiertos y va a tener estas dos ventanas hacia el exterior para poder aprovechar estas vistas hacia los jardines. Además el hecho de tener estas ventanas nos permite tener ventilación cruzada así que va a ser un espacio bastante fresco. Tenemos por este lado también una salida secundaria y aquí tenemos el cuarto de lavado que tiene ventilación hacia ese pasillo lateral. Y ahora sí vamos a subir por estas escaleras para llegar primero que nada hacia esta estancia en la cual tiene vista hacia la doble altura de la sala. Es un espacio que si bien no es muy ancho, estamos hablando de 2 metros 40. El hecho de tener esta integración hacia la doble altura hace que se sienta bastante grande. Esa sería la vista que tendríamos hacia esta sala. Teniendo en esta zona este vidrio para poder permitir esa vista un poco mejor hacia esa doble altura. Y aquí en la parte posterior vamos a tener la segunda habitación principal que como pueden ver también está bastante amplia, tiene dimensiones bastante similares solo que en este caso va a contar también con este balcón donde podríamos llegar a tener a lo mejor alguna banca, algún columpio para poder disfrutar de esta vista hacia el jardín. Y al ser, insisto, una habitación principal va a contar con este closet bastante amplio hacia ambos lados vamos a tener espacio guardado y finalmente llegamos a los lavamanos. Vamos a tener la ventilación e iluminación en la parte superior y cruzando esta puerta vamos a tener tanto el WC como la regadera para mantener la humedad fuera del área del closet. Ahora, al centro de la vivienda vamos a tener este baño completo porque le va a estar dando servicio tanto a la estancia así como a las dos habitaciones secundarias que tenemos aquí. Vamos a ver primero la que tenemos aquí a la izquierda que tiene las mismas dimensiones que la que vimos en planta baja entonces va a ser una habitación bastante amplia tenemos esta iluminación indirecta en la parte superior y va a tener también vista hacia ese jardín lateral. También le hicimos un pequeño balcón de cerca de 60 centímetros solamente con la idea de poder salir, dar un par de pasos aquí que sí poder disfrutar del aire fresco y de la vista hacia el jardín. Estas dos habitaciones cuentan con closet, no cuentan con walking closet al centro tenemos el balcón que habíamos visto en la fachada y finalmente hacia el otro lado vamos a tener la segunda habitación secundaria que va a tener las ventanas muy similares a la oficina que vimos hace un momento. Entonces vamos a tener estas dos ventanas de piso a techo y todo este muro que tenemos aquí al fondo va a ser el closet así que si bien no tiene un walking closet va a tener bastante espacio para almacenar toda la ropa. Y esta sería la vista que tendríamos hacia el jardín frontal desde esta habitación. Finalmente vamos a llegar al tercer piso que básicamente lo único que vamos a tener en esta zona sería el roof garden, sería un espacio de perbolado donde vamos a tener a lo mejor alguna mesa tener un par de sofás y aquí sí algo bastante interesante sería este jacuzzi que al estar en un tercer piso en un roof garden va a tener una vista muy bonita hacia todo el jardín de esta vivienda. Esta casa en general se pensó para poder tener este tipo de espacios para disfrutar del aire libre. Tenemos bastantes terrazas, balcones y en este caso este jacuzzi en el tercer piso. Por este lado vamos a tener el baño que le va a dar servicio a todo este roof garden. Y esta sería la vista que tendríamos de la casa en la parte posterior. Va a ser una casa muy confortable sin lugar a dudas. Espero que les haya gustado este proyecto. En lo personal a mí me encantó el resultado también de fachada. Inclusive tenía pensado hacer un video respecto a esta fachada en particular del cómo es que llegamos a ese resultado. Probablemente lo haga en un par de semanas para mostrarles el proceso de diseño, en este caso de la fachada. Creo que puede ser algo bastante interesante. Me gustaría que me hagan ahí en los comentarios qué opinan de este proyecto, cuál fue su espacio preferido, qué más hubieran agregado a ustedes a este proyecto. Y quisiera aprovechar para recordarles que nos sigan en Instagram. Estamos como Zaynar Arquitectura. Y pues nada, de momento sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.